El Rey Amaneció bajo las alas de la muerte Aquellos brazos de hombre que la aprietan fuerte Todavía le late el alma y el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, vuela, vuela Angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Angelito, vuela Angelito, vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida Marque tu partida Angelito, amaneció bajo las alas de la muerte Aquellos brazos de hombre que la aprietan fuerte Todavía le late el alma y el corazón no lo siente Amaneció bajo las alas de la muerte Y vuela, vuela, vuela Angelito, vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Angelito, vuela Angelito, vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida Marque tu partida Angelito, vuela Sorprendió eso en la cama de un extraño Jugando a quererse Nunca pensó que la venganza, un desengaño Le hiciera atreverse Tal vez fueron las copas Que lamento tanta gente O aquella excusa frecuente O aquel refrán de que la vida es solo una Y hay que dividir el presente Que engaño Los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Morir o detente, detente Que engaño Los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Es morir o detente De nada más de llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo, no vuelvas más De nada más de llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Lo que vuelo, no vuelvas más Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, angelito Vuela, que ya no me quedan Muchas horas de vida Desde tu partida Vuela, angelito Vuela, angelito Vuela, angelito Vuela, que tampoco te quedan Muchas horas de vida Marque tu partida Esta es la feliz historia De dos enamorados De dos soñadores De dos amantes Que permitieron que tan solo un minuto de su vida Decidiera el resto de la misma Irónico el momento en el que el amor Se convierte en muerte Que descansen en paz Vive la vida minuto a minuto Y encontrarás en cada uno de ellos Un motivo Por el cual conducirte En la forma correcta Te lo aseguro